Muy bien, en este video vamos a trabajar el tema de interés compuesto. Entonces, para entenderlo, tendríamos que hablar de las siguientes cosas. Primero, supongamos que en este cofre nosotros tenemos nuestro dinero y a esa cantidad de dinero nosotros le vamos a llamar capital. Algunas veces se le conoce como valor presente del dinero. Bueno, entonces, vamos a agarrar nuestro cofre y lo vamos a meter a un banco donde va a ganar intereses. Entonces, durante cierto periodo de tiempo, supongamos en este caso n cantidad de tiempo, en ese tiempo va a ganar intereses y al final de ese periodo nosotros vamos a obtener que en nuestro cofre tenemos más monedas. Entonces, a todo esto, o sea, a todo el cofre más de las monedas, que es esto que está acá, nosotros le vamos a llamar, o le llamamos el monto. Se conoce como monto. Así le vamos a llamar, pero también es conocido como el valor futuro del dinero y está compuesto por dos cosas. Está compuesto por nuestro capital, que es nuestro cofre. O sea, todo lo que está dentro del cofre, eso es nuestro capital. Marquemos aquí. Tiene nuestro cofrecito aquí, está muy delgadito. Tiene nuestro cofre aquí. Nuestro cofre completo. Y a todo esto que está acá. Todo el dinero que estaba al principio del periodo, eso es a lo que nosotros le vamos a llamar, es nuestro capital, que le llamamos cero. Y ahora, lo que ganamos, que es este grupo de monedas, a eso le vamos a llamar nuestro interés. Entonces, podemos definir, de una vez que el interés es igual al monto menos el capital. O decir que el monto es igual al interés más el capital. Está bien, o sea que eso es lo que nosotros vamos a estudiar como el interés compuesto. O lo que quiero que trabajemos de interés compuesto. Entonces, hagamos un ejemplo, ¿sí? Muy bien, supongamos que nos dan un capital, tenemos un capital de 100 unidades monetarias. No voy a hablar de unidades monetarias porque depende del país que estén viendo el video, ustedes van a saber qué moneda estamos hablando, pero digamos 100 unidades monetarias. Y nos dicen que esos, nuestros 100, van a ganar un interés de 5% anual. Nuestro interés se gana anualmente. Entonces, si nosotros lo vemos así, si nosotros invertimos, o sea, si ponemos nuestro 100 al inicio y dejamos pasar un año, que es el periodo de tiempo, nosotros lo que vamos a tener son nuestro capital, que son 100 más el interés. ¿Cuánto interés ganan 100? Pues ganan 100 por 0.05, que sería el 5% de 100. Entonces, ese va a ser nuestro interés ganado. Aquí está nuestro monto, aquí está nuestro capital y nuestro interés. Entonces, en total, al final de ese periodo, otros tenemos 105 de monto. O sea que ganamos 5 de interés y el monto es 105. Ahora, lo vamos a escribir aquí. Sería, en un año vamos de 100 a 105. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a reinvertir estos 105 a la misma tasa. O sea que agarraríamos los 105. Vamos a dejarlos en el banco un año más. O sea que ahora pasa otro año. Y aplicamos la misma idea, que sería los 105 que metimos, más 105 por 0.05. Y eso nos queda, que es 110.25 de monto. O sea que ahora, estos 105 que era nuestro monto, se convirtió en el capital para la siguiente inversión, que es de un año, y generó, y se convirtieron en 110.25. En total, nosotros recorrimos, realmente, nuestro dinero, los 100, estuvieron dos años metidos en el banco. Y en esos dos años pasó de 100 a 110. O sea que lo que ganamos de intereses fue 10.25. Ahora, si se dan cuenta, esto lo podemos continuar haciendo año con año. Y estamos agarrando que nuestro monto se vuelve el capital. Entonces ahora, estamos calculando intereses sobre los intereses. En general lo podríamos ver. Si tratamos de, digamos de que trabajamos con C. En el año 1, será C más C por el interés. Eso es en el primer año. Año 1. Lo cual lo podemos reescribir como C más 1. Ese es mi paréntesis para ese C. Aquí lo ganamos más abierto. 1 más I. Entonces, claro, eso sería el primer año. Ahora, en el segundo año, nosotros invertimos este monto. Y ese monto sería el C de 1 más I, más I por C por 1 más I. Y nos damos cuenta que nosotros podemos factorizar este 1 más I y este 1 más I. Y eso nos da, bueno, podemos factorizar este 1 más I y también podemos factorizar esta C. Entonces nos quedaría C por 1 más I, que lo factorizamos. Y nos queda aquí 1 más I, que lo podemos reescribir como C por 1 más I al cuadrado. ¿Lo vemos? Entonces ahora, pasados dos años, tenemos C, que es el capital, multiplicado por 1 más I, donde I es la tasa anual por periodo, que es en años, y elevado al cuadrado, que nos dicen dos años. En general, lo que yo quiero que establezcamos aquí es la progresión de esto. Entonces, vamos a escribirlo en otra diapositiva. Ya tenemos para un año, para dos años, y ahora lo vamos a hacer para tres años. Entonces, para tres años, esto pasaría a ser nuestro capital, esto que tenemos aquí. Entonces quedaría C por 1 más I al cuadrado, más I por C por 1 más I al cuadrado, y eso es igual a una vez más. Estos son los intereses, y este es el capital. Entonces, podemos ahorita factorizar C por 1 más I al cuadrado, y C por 1 más I al cuadrado, y nos quedamos con C por 1 más I elevado al cuadrado, por 1 más I, que es igual a C por 1 más I elevado al cubo. Entonces, ¿lo ven ahí? Hagamos un año más, solo quiero que induzcan la respuesta. Por ejemplo, si ponemos cuatro años de dinero en el banco. Entonces ahora, esta cantidad pasaría a ser nuestro capital, y el monto nos quedaría capital, que es 1 más I al cubo, más los intereses por el capital, quedaría I por C por 1 más I al cubo. Entonces ahora podemos factorizar C por 1 más I, y C por 1 más I, y eso nos quedaría C por 1 más I al cubo, por 1 más I, que es igual a C por 1 más I elevado al cuadrado, y ahora seguimos puntito, 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 nos damos cuenta que si estamos en N años, o que metemos el dinero N años a ganar intereses, N años, entonces la fórmula va a quedar que el monto, nuestro monto, es igual al capital por 1 más I elevado a la N. Y esa es la formulita, es la que le vamos a llamar la fórmula del interés compuesto, pero le vamos a hacer algunos arreglos. Primero nosotros la vamos a parar escribiendo de la forma, monto, 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 es igual al capital por 1 más I sobre P por NP. Ahorita les voy a explicar por qué vamos a hacer este cambio. El cambio es porque nosotros los intereses no siempre los capitalizamos anualmente, algunas veces los intereses se capitalizan, ya sea diarios, mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales, entonces nos conviene que los periodos de tiempo pueden cambiar, por ejemplo, si los hacemos bimestrales, realmente no solo van a ser en un año, nosotros el bimestre lo partimos en 6, del año lo partimos en 6 para que sean bimestres, entonces hay 6 capitalizaciones al año. Entonces, para modificar eso es que usamos N, P, I, vamos a decir que es cada uno, vamos a decir que N, N es el plazo en años, plazo en años, un pequeño ejemplo aquí, si nos dijeran que está capitalizado semestralmente y van a ser 10 capitalizaciones, o sea, pasan 10 meses, entonces la N tendría que ser 10 sobre 12, que es cuántos meses y cuántos meses hay en un año, ¿verdad? Y eso nos lleva a decir quién es P, porque P, perdón, N, P va a ser el número de períodos, número de períodos, y P son períodos, es número, sería, bueno, se puede ver bien aquí que P es cuántos períodos caben en un año, me explico, por ejemplo, si estamos hablando de semestres, P tendría que ser, bueno, si estamos hablando de meses, P tendría que ser igual a 12, si estamos hablando de bimestres, P tendría que ser igual a 6, si estamos hablando de semestres, P tendría que ser igual a 12, o sea, nos dice cuántos períodos caben dentro de un año, eso es P, y NP lo que nos da es el número de períodos que vamos a capitalizar, por ejemplo, nos podrían decir que se van a hacer 10 capitalizaciones mensuales, entonces NP sería de S, porque eso nos tiene que decir cuántas veces tengo que calcular el interés compuesto, y por último, decimos que I es la tasa capitalizable en P períodos por año, ¿está bien? y esta va a ser la formulita que nosotros vamos a usar para calcular interés compuestos, solamente acostumbrarse a usarla, y vamos a hacer algunos ejemplos para que quede claro cómo es el uso de esta fórmula, entonces hagamos un ejemplo, bueno, el ejemplo número 2 nos dicen, ¿qué capital debe invertirse al 12.69%? aquí nos están dando de una vez el interés, dice anual capitalizable por bimestre, se nos están diciendo que esto es I, por bimestre eso lo que quiere decir es que se capitaliza cada dos meses, entonces lo que queremos obtener son 40.000, este va a ser nuestro monto, y este es el periodo de capitalización, entonces aquí tenemos la fórmula, entonces nosotros sabemos que NP es el número de periodo de capitalización, en este caso dice que son 10 meses, pero 10 meses equivalen a 5 bimestres, o sea que van a ser 5 realmente, ¿por qué? porque tenemos que N es 10 sobre 12, y tendríamos que P es igual al número de bimestres que hay en un año, que es 6, si nosotros multiplicamos N por P nos da 5, entonces tenemos el número de bimestres que hay en un año, eso es P, hay 6 bimestres, y el número de meses con el que vamos a trabajar, o sea que sería 5, lo que son bimestres, ahí estamos, N por P son 5, y ahora el interés I es 0.1269, y dividimos dentro de 6, y nos queda 0.02115, y ahora ya que tenemos toda esa información, solo tenemos que decir cuál es el monto que queremos obtener, que es de 40.000, entonces sustituimos en nuestra fórmula, y nos quedaría que 40.000, 40.000, tiene que ser igual al capital, que es lo que queremos encontrar, de 1 más I partido P, que sería 1.02115 elevado a la N por P, que sería el número de periodos de capitalización, que son 5, esto nos quedaría C, capital por 1.02115 elevado a la 5, es 1.11 por 31, 88, 38, todo eso lo tengo precalculado, y dividimos aquí dentro de este, y nos queda que el capital es igual a los 40.000, dividido 1.1131838, y eso nos queda entonces un capital de 36.025.68797, entonces esa es la respuesta para nuestro inciso A, que sería cuánto capital necesitamos para llegar a este monto en cinco bimestres, ahora, para el inciso B, que nos piden el interés, tendríamos que hacer interés es igual a monto menos el capital, total, entonces tenemos un monto de 40.000, y un capital de 36.025.68797, entonces nos quedaría que el interés, para hacer la resta es de 3974.31, y con eso tenemos la solución ya de nuestro inciso B, y terminamos el ejemplo número 2.